Muy buenas gente de internet, hoy estoy terminando los últimos preparativos para irme de viaje a Irlanda que salgo en un par de días. Os traigo este pequeño vídeo de YouTube para que sepáis un poquito lo que llevo y cómo cargo la moto. Os voy a enseñar todas las cositas que llevo, desde lo electrónico hasta lo básico para acampar en invierno. Así que, dentro intro y empezamos. Este es el plano general de, a priori, todo lo que me voy a llevar. Empezamos con el petate de Duratec. Ahí llevaré la ropa y la tienda de campaña que no me entra. El kit de reparapinchazos de Top & Go. Aceite de cadena. La Insta 360 X3. Un arrancador de baterías que, como soy así de perro, porque soy así de perro, la batería está medio mal y me lo voy a echar por si acaso. Un gorrito para el frío. Una silla plegable de Sevenpix. El aislante del suelo. Cuando pongo la tienda de campaña, pongo esto entre el suelo y la tienda y algo me ahorra de temperatura. La colchoneta inflable. La tienda de campaña Ferrino Manas Brut 2, que es de invierno, que es la que me lleva a Islandia. El set de herramientas de Duratec, que ya la habéis visto en vídeos anteriores. Una GoPro de repuesto y el inflador de Xiaomi y algún cablecito. Y debajo de la GoPro tengo puesto las baterías de la GoPro de repuesto. El dron. El Mavic Mini. Chubajero parte de arriba y parte de abajo. El GPS. El Garmin Zoom XT. Esto es muy importante para lavarme las manos en seco. Es un jaboncito que te lo pones y se hace pelotillas y te lavan las manos. El típico cargador USB 3. Una Powerbank. Otra Powerbank. El cargador de la GoPro. Un frontal para cuando salga la noche. El casco. El que llevo siempre de Duratec de carbono. Aquí llevo las cosas de la cocina, la olla y demás. El fuego, con la humona de butanito de Perú. Las botas nuevas. Cortesía de Romeo, Vero y My Car Madrid. Y el chaleco. ¡Uy! El chaleco. El saco de dormir de invierno. Que es una temperatura de 0 grados. Y este es el plano. ¿Cómo lo veis? Como última preparación os voy a enseñar cómo he ido colocando en la moto todo. Para que veáis un poquito también cómo voy repartiendo. Empezamos por esta maleta. Esta maleta ha colocado todo lo que es acampada. La silla, el saco de dormir, la colchoneta, la cocina. Y aquí irá todo. Entonces está cerrada. Y normalmente, por manías mías, la del lado derecho es la que menos abro. Porque es la que más lejos te pilla cuando te bajas de la moto. Aquí, en la bolsita de colín, he puesto todo lo que es acceso rápido. Las cosas de la GoPro, el aceite de cadena, abridas y demás. Y aquí, en esta maleta, herramientas, el chubasquero, todas las cosas de acceso rápido. Y aquí, en esta parte, irá el petate. Aquí os muestro los guantes y la equipación del piloto que llevo. Llevo unos guantes un poco más finos, pero de invierno. Que estos son muy comoditos para conducir y para poder manejar otras cosas. Pero lo único mal es que no son Gore-Tex 100%. Estos son Gore-Tex Finium, pero sí cuelan. Lo bueno y bueno serían estos. Que son los guantes de Duratec de Gore-Tex. Que son 100% estancos y la verdad es que van muy bien. Son más gorditos. Pierdes un poquito tacto, pero es que el frío y la lluvia te los quitas. Entonces, el gorrito de invierno y un par de bragas térmicas para que ayuden un poquito el día a día. Y la magia de la edición. Estoy ya en Irlanda, en la parte norte. He parado aquí y ya os hago el resumen final de cómo he cargado la moto. Los dos petate, el petate, la bolsa de colín, que ya lo habéis visto. Eso ya está con estos pulpos. Y aquí está. Eso sí, está llena de mierda que flipas. Mirad cómo se llena de mierda todo. Súper creepy, ¿eh? Pues nada, hasta aquí el vídeo de la preparación de la moto. Aunque ha sido un partido en dos. Muchas gracias. Recordad, si os ha gustado este mini vídeo, seguidme y esas cosas, que me ayudaría un montón. Y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!